Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Última canción. La paz es que es con nosotros y con nosotros siempre, siempre es la paz. Danos tu paz, Diosito Santo, y damos gracias por morar en nosotros. Alivia nuestras penas, dan, regrésanos la alegría, pues sabemos que todo proviene de ti, pues sin ti la vida es vacía. Gloria a ti por todo lo que nos has dado. Y les recuerdo que continuamos con el rosario, los quienes se pueden quedar, los invito y luego de allí comer un poquito de chuchitos. Y se me olvidó como se llaman los demás. Que Dios los bendiga y que siempre vivan en la paz de nuestro Señor. La paz es que es con nosotros, la paz es que es con nosotros. Que Dios los bendiga y que siempre vivan en la paz. Los capítulos se va a hacer aquí. Los que se pueden quedar, quédense, si no se pueden, no tengan pena. Pueden ir al salón si no se pueden quedar y garar un chuchito. No creo que creen que se van a ir con hambre, ¿verdad? No soy así. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú no importa si eres lesbiana gay, bisexual transgénero, heterosexual o quizás estás buscando tu identidad la realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional el amor de Dios